Va, Oliver, busca al papá que está con las naranjas, corre, corre Cabemos por aquí, venga baja, cuidado chaval Bueno pues hoy os voy a grabar un vlog de... bueno un día normal y corriente Bueno hoy aquí es lunes festivo, segundo lunes de Mona Y os voy a grabar un vlog para que veáis pues lo a gustito que estamos aquí en el campo Este es el campo de Fran y hemos montado las tiendas de campaña y hemos hecho aquí nuestro propio camping Y nada, como ya sabéis me han mandado a reposo Así que la verdad que aquí es donde mejor estoy porque estoy sentada en una silla Fran hace el desayuno, Oliver hace de Mowgli por ahí que va perdido Venga dale un abrazo Venga dale un abrazo Venga ahora vamos corriendo a ver al papá que está cogiendo naranjas Vente conmigo, vente Sígueme churri Chicos A ver las naranjitas, ostras que buena pinta Esto sí que es un zumito de naranja ¿Qué ha cogido papá Oliver? Oh que ricas Venga vamos para afuera Oliver Sí, 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 sí Coge una, solo una Solo una por favor Cuidado eh Te ayudo cariño Espera, espera, espera Ya, toma mi amor, corre con el papi Papá Vamos fuera Vamos fuera chicos Vamos fuera Como va ese zumo máquina La naranjas tiene muy buena pinta eh Gracias, fumo sol, tenéis tan naranjas Tan a gusto al sol, hoy hace buen día eh Hoy que nos tenemos que ir, nos está haciendo mejor día que ninguno vamos Mira aquel, mira el salvaje aquel Mowgli 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 Oliver Le van a alzar Barre, barre Cuidado, como le meten el ojo le digo Me pongo al pillar Aquí tenéis a sucia La voy a enseñar hoy Ay, no se ve la pobrecita, mirad Pues eso Llevo unos días bastante Bueno, es que no me lavo ni la cara eh No sé si se verá Llevo unos días bastante así removidita Sobre todo por las tardes Porque no voy a echar la culpa a nadie Pero Oliver me pone bastante nerviosa Y al final del día Ya estoy Como que reviento un poco Siéntate El papá te ha castigado Siéntate Ya Siéntate Oliver No me castigues Estás castigado, ¿no, amigo? No Sí No te he castigado Mamá Estás castigado, no bajes, Oliver Mamá Mamá Yo no te lo cuento ¿De pie me lo cuentas? Sí Venga, cuéntamelo Calla, que se sube de pie a la silla Porque ha entendido Venga, vale, sí Tú entiende lo que quieras ¿Por qué te ha castigado el papá? ¿Por qué te ha castigado el papá? ¿Está cabreado contigo? ¿Qué has hecho? ¿Qué has tirado? El bote ¿Dónde lo has tirado? Al suelo Al suelo No, ese es el castigo de antes El de ahora es que has tirado piñas Donde no debías ¿Ahí? Claro Y te ha dicho que eso no se hacía ¿A que sí? Estoy haciendo el payaso Estoy haciendo el payaso Venga, baja Baja Ese es el caso ¿Qué hace continuamente? Muy divertido esto, ¿eh? ¿Por qué desmontas? Pues nos vamos ya Pues ahora cuando termines con la tuya Te pones con la mía Sí ¿Dónde? Aquí Déjalo tranquilo Que duerma Claro, déjalo que duerma ¿Tienes moquetes, hijo? Ven que te quite la gata Que ya va haciendo calor Ven No ¿No? No ¿Qué dice Estela? ¿Quién es Estela? Mi hija ¿Tu hija no? ¿Quién es? A mi preciosa ¿Tu preciosa? Mira que vos era, tía A tu preciosa Dile algo a tu preciosa, Oli Dile algo Me acabo de quitar la sudadera Que llevaba Que era de Fran Porque hace ya calor, tío A ver Vamos a comprobarla ahora Bueno, antes he dicho desayunar Pero son las 10 de la mañana O sea que ya es más bien a almorzar Porque realmente nos hemos levantado a las 8 Las masterclasses aquí de Fran Camping Fran Queso de Fran Y pan de Fran ¿Cómo se llama la tostada? Tostada Camping Fran, ¿no? Camping Fran, claro Camping Fran, low cost Ahora que está de moda todo el low cost Pues eso ¿Porque no tenemos pimientos? Sí, sí, quedan dentro Sí, sí, no tenemos pimientos Para echar aquí a los cerdos Bueno, pimientos que eran ¿Cómo se llaman? No digas eso porque la peña se va Chico, comparte tú Está patentada todavía en los botecitos Fotre ¿Cómo eran los pimientos? ¿Cómo se llaman esos pimientos? ¿Pimientos de bote? Piquillo Pimientos de piquillo Que no lo digas que no está patentado Que me van a quitar la patente Que no Pimientos de piquillo Asados Y escupió El rulo de cabra Y anchoita Va, no se come nada Le faltan los pimientos Eso así, ¿no? Luego me va a dar ardor Está bueno ¿Sabes lo que le falta al zumo? Estar colado Que no me gusta Que no me gusta Que se note los grumicos Que mejor Sería zumo De... Zumo colado Zumo de tienda Zumo colado Pues nada, ya creo que hayamos desayunado, ¿no? Oliver, no tienes piedras ¿No? Tú has desayunado por todos, tío No se come los mocos, ¿eh, amigo? ¿A que no? ¿A que no, cariño? No ¿Le das un besito a Sofía? No le has dicho nada hasta mañana ¿A que no? No te lo comas Lo pego en el árbol Eso, pega el moco en el árbol Muy bien Uy, estás haciendo... No, cariño No estoy siendo aquí los mocos No te puedo coger Ven aquí No se pega ni con la leche Siéntate Ay Ay, Dios Ay, Dios Ay, 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 ay Cuidado que le hace daño Mira, mira, mira dónde se ha puesto Sofía Siéntate, mira dónde se ha puesto Aquí Esta sí, ¿ves? Aquí ¿Qué quieres? ¡Precioso! Baja, baja Baja Venga, a ver qué inventa este ahora ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cómo? La naranja que tenía yo ¿La naranja que tú tenías? Pues no lo sé, cariño Pregúntales a tus amigos si la han visto Yo qué sé Ay, gordi, qué penita Todo desmontado ya Qué lástima, en serio ¿Ahora qué? ¿A encerrarnos en una casa? Hola, Mar Voy a darle de comer a Oliver Porque ya se ha hecho la hora de comer Hola, ¿qué tal? Y me está esperando en el banco Bueno, le he hecho Va a sonar mal Pero le he hecho sobras Se había sobrado pasta del otro día Salchicha Frankfurt Y tomate Así que se lo he mezclado todo Y eso va a comer hoy Ven, churritos Vamos a comer Uf, madre mía Qué agotamiento Toma tu plato, cielo Y bueno, le he preguntado Dónde quería comer Y como estábamos desmontando todo Tampoco tenía mucho sitio Dónde darle de comer Y dice que en el banco Pues aquí está comiendo ¿Qué tal? Bien Mira, mira El disfrutón ¿Sabes qué pintas? A la hora que es La hora de mediodía Que es que ni me he desmaquillado Ni me he quitado el pijama La sudadera de Fran Dime, cariño A ver Oliver lleva Su bata Molona Sus pantalones Su pijama de invierno Y sus zapatillas Que no sé si las veis Pero son de Peppa Pig ¿A que son chulas? Y ahí lo tenéis Mira qué cara que me lleva Esto es Slow Life Estamos aquí en un banco Comiendo Con el ruidico De los pajaritos Nuestros amigos Ya se van Nos quedamos solitos Ahora para comer ¿Se da cariño? Y aquí estamos Disfrutando de la mala vida Madre mía Ah, te has manchado Qué cosa más rara ¿Qué es eso? Una pizza ¿Qué es eso? Una pizza Una pizza Era una salchicha Que esa cara no puede ser, tío Esa cara tan bonita que tienes tú No puede ser normal Estoy tremenda Estoy tremenda No sé si esto va a llegar muy lejos Ya Hoy hago la semana 34 de embarazo No sé a dónde vamos a llegar Pero Pero estoy fotúa Como diríamos por aquí Que quiere decir jodida Estoy un poco jodida ya Entre contracciones Que no tengo muchas Gracias mi amor No tengo muchas Pero O sea No tengo muchas contracciones Dolorosas Quiero decir Pero sí Pero ahora estoy en la modalidad De Me duele muchísimo Todo Riñones Barriga Sobre todo la zona baja Va a sonar raro Pero me duele el chochete Me duele las caderas Me duele toda la parte interna Por dentro No sé Es raro Pero Tengo bastante dolorcillos Me cuesta muchísimo caminar Semana 34 Supuestamente me quedan 6 Ya veremos ¿Creéis que llegaré a la 40? Ah bueno Por cierto Tenéis una porra en mi Instagram No sé si podré dejaros link De la foto O lo que sea Pero si no Pues entráis a mi Insta Y buscáis una foto Que pone la porra Bueno salgo con una camiseta blanca Enseando la barriga y tal Y pone la porra Y ahí podéis Apostar O lo que sea Es una porra Para ver Quien adivina el día del parto Van como mil comentarios ya O sea que va a ser muy difícil Que yo luego pueda sacar un ganador O supongo que varios ganadores Pero bueno Por jugar un ratillo Tampoco está mal Así que si os apetece Pues ir allí Y ponéis el día Que creéis que voy a dar a luz A ver que pasa luego Vale cariño Y eso Quiero deciros Que estamos gorditas 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 Ahora mismo tengo aquí algo Supongo que será el culete Se va para acá Ay Sofía Sofía Que guerrera Que guerrera me vas a salir Amiga Tiene pinta Que me vas a salir guerrerita Como tu hermanito Porque te mueves una barbaridad Mamá ¿Cómo se llama? A ver Everest Everest A ver dime los nombres de todos A ver si te lo sabes Nada Chico ¿Qué estás haciendo con ese ruido? No te veo Es que porque estás a contra la luz Y no sale tu cara Venga Sigue barriendo ¿Y ese? Muy bien ¿Y el otro? Seis Seis No lo sabes contar No Aquí Este es mi reposo Y mi relax ¿Qué os parece? A ver Coge la pintura de color Naranja Muy bien Ahora una de color blanco No, blanco no, perdón Amarillo Muy bien Ahora una de color rojo Rojo Una roja Ay ¿Cuál se ha caído? De dos ¿Y de qué color son? Las que se han caído Muy bien ¿Y la otra? Esa es marrón ¿Y la otra? Muy bien Ahora coge una de color azul otra vez A ver que la vea Muy bien Ahora coge una de color blanco Muy bien Mira lo que me está haciendo Pegándome las pegatinas De la patria canina Una Dos Esta es del ombligo Esta es de abajo Esta también abajo Al lado de su padre ¿Al lado de quién? De su padre Barriga con pegatinas De la patria canina Nosotros hoy sí que comemos De lo que ha sobrado Un poquito de todo Eso de guacamole Tigo eh Máquina Está horrible No se ve Ahí Numbiendo Creo que es el vídeo Con las peores pintas Que salió Que tengo en el canal ¿No has visto la cara? Qué pintas Tío Qué viento ¿No? No Son las orejas De José Antonio Y muy viento Buah Tiene una pinta Esto tremenda Eh amigo Venga Echa carne En el asador Chico 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 El tema está En que como Bueno Yo tengo que comer la carne Bastante Hay fran Pues no Le gusta Vuelta y vuelta Vamos Que parece que la carne Vaya a salir corriendo Por patas Pues La vamos a partir Por la mitad Y todos juguemos Al gusto Porque si no Tú eres capaz De sacarte la carne Así ya Que sí Madre mía De mi vida La verdad Que la carne Tiene una pinta Espectacular Eh Dale cuatro cortes Para mí Por favor Que si lo que haces Desgraciarla Ya Pero es que si no Se me va a hacer bien Venga Sí, sí Vete a comer Sí, sí Ahora voy Adiós Adiós Gordi Guapo Chico Qué presión Que me ha dejado Este hombre aquí Con la carne Si yo no he hecho Una barbacoa De estas en mi vida Siempre lo he hecho bien Ahora qué hago Le doy la vuelta Ya está, ¿no? A ver Si soy capaz Le doy la vuelta A la carne Y hablar A la misma vez ¡Epa! Ya está ¡Potre! ¡Qué carnecica, Fran! Pues esto no está nada mal Ha sido fácil Darle la vuelta Ha sido fácil Gracias a estas pinzas mágicas Le he dado la vuelta Muy fácilmente Pues está la tuya Usa tu carne En serio Está espectacular No hay luz No, pero se aprecia Se aprecia Está la carne Para echar a correr Tío, si es que mirad Dale la vuelta El plato Que se vea bien por aquí Mira Mira, mira, mira ¡Qué bueno! ¿Qué haces ahí? ¿Cómo tienes esos ojos tan bonitos? Y sí Nos vamos a ir a casa así ¿A que sí? Bueno, esto que Que va a suceder ahora mismo Sucede A ver si se habla Esto va a suceder ahora mismo Es algo que no ha sucedido nunca Debajo de esta sudadera Llevo el pijama Mira mis pintas ¿Vale? Mi hijo lleva un pijama Uy Mi hijo lleva un pijama Lleno de mierda Hasta arriba Y la bata está por casa Ya la habéis visto Porque todo el vídeo Estamos igual Pues nos vamos a ir así a casa ¿A que sí? Nos vamos a ir así a casa Porque He guardado todo Tengo todas las maletas ya guardadas Y es que Aparte no me apetece Ponernos ropa limpia Con los sucios que vamos ¿Qué? Acercada Espera Que estoy hablando Y ahora hablamos Un momento Total ¿Qué vivimos? A No sé 5 o 6 kilómetros de casa Sí O sea Estamos en el camping A 5 o 6 kilómetros de casa Así que Nos vamos a ir así Basta que pase algo Para que nos toque Bajar del coche A los 3 Porque Fran también va Con pintas Nos toque bajar así A los 3 Pero Esperemos que no Estoy agotada Tengo mogollón De contracciones La barriga dura Como una piedra Me encuentro fatal Sinceramente ¿Habéis sentido alguna vez El hipo En la barriguita? Lo estoy notando Tiene hipo Qué gracia Tiene hipo Sofía Cariño La hermanita Tiene hipo Noto como en la parte Baja de la barriga Que es donde tiene la cabeza Pum 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 Así como muy continuado Todo el rato Que sé que no son patadas Vamos Que lo reconozco Ay ¿Has dicho que estabas aburrido? ¿Me has dicho antes? ¿Estás aburrido todavía? Sí Para estar aburrido Tienes una cara Guapa La cara más bonita del mundo La tienes tú Lo sabes Guapa ¿Guapa quién? Tú ¿En serio? ¿Y tú qué eres? Guapa ¿Y yo? Guapa Preciosa Bueno voy a terminar de Sacar cosas Como no puedo hacer mucho esfuerzo Pues está haciéndolo todo Fran Y yo he hecho lo que he podido Pero claro ya Estoy aquí más aburrida Que una ostras Tengo ganas de irme a mi casa Además Como se ha levantado viento Pues se ha levantado Polen y cosas de la primavera Y estoy Con una alergia Que no me ha claro Jolines tío Qué mal me encuentro Che No puedo Puedo creer ¿Cómo? No puedo Puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué ha pasado? Que no te lo puedes creer Hijo Porque me lo ¿Por qué? El nombre A ver El nombre Pillado ¿Y quién lo ha reventado? Tío Anda Súper gracioso Vamos Por fin en mi casa Dios mío No lo puedo creer Bueno Como comprobaréis Yo voy de pijama en pijama Y tiro porque me toca Eh Oh Dios Me acabo de dar una ducha con Oliver O sea que muy relajante No es que haya sido Y mirad Qué para llevo Es que estoy Piltrafa Asómate Asómate ¿Qué hora es ya? Las 8 en punto Pero mirad Qué luz más buena Que nos entra Y nada Que nos acabamos de duchar Voy a prepararle algo de cena Y nos vemos al sofá A ver una peli ¿Vale Oliver? Como se ha dormido la siesta Bastante tarde Y se ha levantado bastante tarde Seguramente hoy A las 9 no esté durmiendo Así que vamos a poner una peli Yo me dormiré Y él Que haga lo que quiera Y Fran ¿Tú qué vas a hacer? No sé, dice Pues seguramente Terminar de recoger la casa Emparejar un poco Por aquí yo Papá, no te duermas Os voy contando cosas Para terminar este vídeo Nos hemos ido de camping Toda la Semana Santa Al campo de Fran Que ya os he dicho antes Que está súper cerquita Nos hemos ido con amigos Hemos estado allí Con todas las comodidades del mundo Porque realmente tenemos Lo que es la casa de campo Con ducha Con cocina Con todo Aunque Hemos entrado prácticamente Pues a lo justo y necesario Como es ir al baño Y ducharnos y tal Y nada Lo demás pues abajo En la zona de la barbacoa Donde estaban las tiendas montadas Que la verdad es que está muy a gustito He dormido en un colchón normal De una cama de matrimonio Que tenemos en la casa Pues la hemos bajado a la tienda Y he dormido súper a gusto De hecho He dormido bastante bien Sobre todo estas dos últimas noches Mejor incluso Que las anteriores Aquí en casa ¿Por qué? No lo sé Pero igual Porque estaba más cansada No lo sé Pero he dormido muy a gusto Y Oliver también ha dormido Muy muy a gusto ¿A qué sí, cariño? Venimos que No sé cuánto tiempo Va a aguantar Dentro de las cuatro paredes Porque de verdad Lo digo Que es que Se ha salvajado Estos días en el campo Es que se ha salvajado Pero bueno Se lo ha pasado súper bien Y Y nada Pues yo estoy bastante cansada Aunque ya os digo Que he reposado bastante He estado en una hamaca Sentada No he hecho cosa Gran cosa No he cogido peso Pues he evitado Un montón de cosas Pero aún así Pues estoy muy cansada Pero No por nada Sino porque Tantos días con Oliver Pues agota Si estuviera sola En mi casa Estaría tumbada en el sofá Y haciendo un poquito Más de reposo Pero bueno Churri ¿Qué? Nada Nos vamos a despedir ya Sí Adiós Tengo la cara Ahora mismo súper tirante Porque me he puesto Una mascarilla De Mary Kay Y Tengo la cara Bastante Bastante tirante Pero Me la voy a dejar Toda la noche ¡Uh! ¡Qué naranja! Venga Ahora estoy azul Me voy a dejar Toda la noche Puesta A ver si me recupera Un poquito La cara esta De apio Que tengo Mirad Es que Ni siquiera Me desmaquilla Los ojos O sea No he sacado Nada de la maleta Tengo todo el neceser Con mis cremas Y todo En la maleta Y no lo he sacado O sea Me he ido a la ducha Y me he duchado Porque ahí sí que tengo Una limpiadora He usado la limpiadora Pero claro Para los ojos No me vale Y no me he puesto Ni hidratante Ni serum Ni nada Directamente La mascarilla Y me voy a dormir ya Y mañana por la mañana Me volveré a limpiar Y haré todo mi tratamiento facial Porque hoy no puedo Es que no tengo ganas De sacarlo de la maleta Tiros que me encuentro Bastante chunguilla En este momento Tengo bastantes contracciones Tengo muchísimo dolor Como de regla Necesito tumbarme y descansar Lo sé Beber mucha agua Que es lo que me recomendaron Y poco más Así que aquí mi melón Mi hijo Y yo Os damos ya las buenas noches Que nos vamos A dormir Buenas noches Se puede ser más bonito Un besito Y hasta pronto Hasta pronto Se quiero mi vida Lecce 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 ¡Gracias!